El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 24 de San Lucas. Es, por supuesto, continuación del texto que escuchábamos ayer. En el texto de ayer veíamos cómo Cristo acompaña al camino de los que habían perdido la esperanza y la alegría. Y a través de su amistad, de su trato y de su palabra, Cristo vuelve a encender en ellos la esperanza, se revela a ellos particularmente en la fracción del pan. Pero entonces, cuando lo reconocen, desaparece de su vista. Y es entonces cuando ellos dicen, ¿no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba de camino y nos explicaba las Escrituras? Y dándose cuenta de que habían hecho camino con Cristo. Y sobre todo, dándose cuenta que Él estaba y está vivo, emprenden la ruta de retorno a la comunidad. Vuelven a Jerusalén. Una caminata bastante larga. Llegan a Jerusalén y empiezan a compartir la maravillosa experiencia que han tenido. Es verdad, el Señor ha resucitado. Y se dan cuenta que el mismo Cristo que ha levantado la esperanza de ellos, es el Cristo que también ha confirmado en su fe al apóstol Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, había dicho Cristo. Y se dan cuenta que el mismo que les da fuerza a ellos, es el mismo que da fuerza a todos los demás hermanos. Lo cual es una experiencia preciosa. O sea, darme cuenta que Cristo es al mismo tiempo tan mío, pero es tan de cada uno. Cristo es la respuesta a mi soledad, a mi vacío, a mi extravío. Cristo es el que me recupera para el Padre. Y en ese sentido lo siento tan profundamente mío. Pero luego me doy cuenta que este mismo Cristo, que yo siento tan mío, mi hermano también lo siente suyo, y Pedro también lo siente suyo, y Pablo también lo siente suyo, y Santiago también lo siente suyo. Y así, en un mismo Cristo, cada uno recibe cuanto necesita, y todos nos encontramos, unos con otros, como verdaderos hermanos, como verdaderos miembros de un mismo cuerpo. Por eso, mi fe es al mismo tiempo nuestra fe. Observa que en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando llega ese primer estudio que se hace sobre el credo, el título que los redactores del Catecismo le han puesto es Creo, Creemos. No se quedaron con ninguna de las dos palabras, tuvieron que ponerlas ambas. Creo, creo. Creo, porque en la fe hay una dimensión completamente personal. Creemos, porque mi fe no es una fantasía que se queda únicamente conmigo, sino que es la fe que nos mueve como comunidad. Lo personal no se opone a lo comunitario. Lo comunitario no asfixia a lo personal, y lo personal no rompe lo comunitario. Es Dios el que al mismo tiempo obra en la profundidad de tu corazón para que puedas decir, yo creo. Y es el mismo Dios el que obra en cada uno para que podamos decir juntos, creemos. Un pequeño detalle para terminar esta reflexión. Date cuenta que Cristo los había acompañado cuando ellos iban de Jerusalén hacia Emmaus. Cristo los había acompañado, visiblemente los había acompañado. Había aparecido como un peregrino más, como un caminante más, visiblemente los había acompañado. Luego ellos deciden regresar a Jerusalén, y cuando ellos están dando testimonio en Jerusalén, resulta que el mismo Señor Jesucristo se aparece. Otra vez, otra vez junto a ellos, otra vez frente a ellos, y otra vez frente a esa gran comunidad que está reunida en Jerusalén. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cristo los acompañó, visiblemente cuando iban a Emmaus, y Cristo también los acompañó, aunque invisiblemente, cuando volvieron a Jerusalén. Porque el mismo Cristo que ellos dejaron en Emmaus, es el Cristo que ahora reencuentran en Jerusalén. O sea que Cristo los acompañó de ida y de vuelta. En un momento dado se dejó ver, mientras iban hacia Emmaus. Mientras ellos retornaban a Jerusalén no se dejó ver, pero también Él, ahí sigue acompañando a su iglesia. Esta es una lección preciosa. Darnos cuenta que no es indispensable ver a Cristo. Si Él lo quiere permitir, y lo ha concedido a algunos santos, de hecho, está muy bien. Pero lo más importante no es ese ver a Cristo. También de un modo invisible, pero no menos real. Cristo sigue acompañando a sus discípulos. Cristo sigue acompañando a su iglesia, para que podamos llegar a la Jerusalén del cielo.